Venezuela libre de transgénicos, porque la semilla es la vida. ¿Qué son los transgénicos? Son organismos que han sido modificados genéticamente, intercambiando genes con otras especies. La mayor parte son plantas destinadas a la alimentación. Algunos de los efectos negativos potenciales más conocidos son recombinación de virus y bacterias dando origen a nuevas enfermedades, transferencias de la resistencia a antibióticos, generación de alergias, mayor nivel de residuos tóxicos en los alimentos, efectos desconocidos y no previsibles e incluso mortales. Es por esta razón que el proyecto de ley de semilla busca rescatar prácticas ancestrales, campesinas y agroecológicas en la producción de semilla, para fortalecer un nuevo modelo de producción agrícola basado en el resguardo de la agrobiodiversidad. A fin de consolidar nuestra seguridad y soberanía alimentaria, de conformidad con el artículo 305 de la Constitución Nacional. Marca el camino de la semilla. Marca el camino de la libertad.